Cada piedra es un túmulo. Cada piedra ocupa el lugar de un túmulo real. Las piedras crean una red de relaciones visuales que construyen un camino. Algunas piedras son más importantes y actúan como puntos centrales. Algunas son distintas y posiblemente más antiguas. Al principio era el espacio vacío, al final es el paisaje lleno. La recolocación de las piedras muestra la configuración de este paisaje. La recolocación de las piedras muestra la configuración de las piedras muestra la configuración de las piedras. Al remover las piedras distintas, el sistema se equilibra con el mismo número de pasos. Y ahora al revés, las piedras distintas se recolocan. Y el mismo orden reemerge. En conclusión, más allá de los monumentos y los paisajes, está el espacio puro. Gracias por ver el video.